Como ya es tradición, las fiestas del placentino barrio San Juan concluyen en la noche más larga del año. Su atractivo, sin duda alguna, es la quema de dos fallas realizadas, una por los mayores y otra por los niños del barrio. El conocidísimo Abuelo Mayorga, la Sierra de Santa Bárbara albergando el previsto proyecto de parque eólico y la familia de los Simpson, han sido las imágenes quemadas este año junto a los malos momentos del año y los mejores deseos. Coincidiendo con la victoria futbolística de España ante Francia, una multitudinaria masa de placentinos acudieron a contemplar los fuegos artificiales del Cachón y la hoguera de San Juan, portando los colores de la bandera española y la equipación de la selección. En esta ocasión, el encargado de encender la traca ha sido el entrenador del equipo de los juveniles de la UPP. Es destacable el trabajo del Cuerpo de Bomberos, quienes se encargaron de sofocar el fuego y de refrescar a todos los que se acercaron a la Plaza de San Juan. En definitiva, un exitoso fin de festejos en honor a San Juan Bautista, que finalizó sin ningún incidente por la vigilancia vecinal días previos a esta tan esperada noche. Gracias. Gracias. Gracias.